Con mucho cariño para todos los padres presentes, todos los padres del mundo. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, que de la tristeza larga, de tanto vivir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto, de que creció con el miglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto, desde la tristeza larga, de tanto vivir andando. Yo tengo los años nuevos, y él tiene los años viejos. El don no lo lleva en el alma, y tiene la historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Viejo mi querido viejo, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo.